Bate leche con aceite y el resultado te sorprenderá. Comienza añadiendo 100 mililitros de leche en un frasco de vidrio de 500 mililitros. Luego, agrega 200 mililitros de aceite y bate con una licuadora de mano hasta que se homogenice. Este es el punto ideal. Ahora, añade el jugo de un limón. Perejil al gusto y bate nuevamente para combinar. Por último, sazona con media cucharadita de sal y bate una vez más. Después de hacer esto, corta un pepino pequeño en mitades y luego en cubos. Luego, corta un tomate maduro en mitades. En tiras y en cubos. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Por último, corta un aguacate maduro en mitades. Retira el hueso. Corta en cubos y saca de la cáscara. ¿Ya tienes nuestra app aquella receta? Ya está disponible para ser descargada. Con ella, tendrás todas las recetas en la palma de tu mano y serás notificado cada vez que hagamos una nueva receta. Además de todo esto, tendrás un área exclusiva donde podrás marcar como favoritas las recetas que más te gusten hacer. Corre a la Play Store o App Store. Busca aquella receta y descárgala. Después de hacer esto, en un plato, agrega todo el pepino, el tomate, el aguacate y 50 gramos de hojas de rúcula. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto, nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Finaliza con el aderezo que preparamos. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós.